Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de FPMAX Digital. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva unidad didáctica, la unidad didáctica número 4, técnicas de siembra. Y en esta práctica de hoy, dentro del resultado de aprendizaje número 4, vamos a ver cómo se realizan distintos tipos de siembra en placa de Petri. ¿Vale? Por lo tanto, los objetivos didácticos para hoy son identificar el material de siembra. Vamos a empezar con un poquito de teoría, viendo cuáles son los tipos de material de siembra que podemos encontrar en la siembra en placa. Aprender a sembrar, perdón, aprender a sembrar en placa mediante diferentes técnicas, conocer y respetar las medidas de seguridad. Muy bien, pues comenzamos con un poquito de teoría. Primera, el primer material de siembra que vamos a ver es el asa de siembra, que está formada por el mango de cole, ¿vale? El mango por donde se coge, la parte intermedia y finalmente el asa de siembra propiamente dicho. Este asa de siembra, pues es un alambre terminado en un pequeño circulito, en una pequeña arandela, de entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Suele ser de micrón, tusteno o platino. Generalmente de micrón, son las que más se utilizan porque son las más baratas. El micrón es una aleación entre níquel y cromo. Las más caras, pues son las de platino. Y estas asas de siembra pueden ser desechables y las desechables generalmente están calibradas. Suelen ser o de un microlitro, de 5 microlitros o de 10 microlitros. Este volumen de siembra, este volumen que el asa puede contener para hacer una siembra en placa, es muy importante para los recuentos, porque yo cuando vaya a hacer un recuento de colonias, tengo que saber siempre qué volumen he sembrado. Entonces, estas asas de siembra desechables son útiles en recuentos de colonias, para conocer el número de unidades formadoras de colonia mililitro o microlitro que tengo. Otro instrumento de siembra es el hilo de siembra. Es como el asa, pero sin el círculo terminal, acaba en punta. Y es especialmente útil para realizar siembras en picadura, pero que estas siembras se realizan siempre en tubo de vidrio. Aquí tenemos dos imágenes. Aquí vemos el mango de cole, la parte intermedia, y luego el asa de siembra o el filamento, que como veis, pues acaba en un circulito. Sería esta, un asa de siembra. O si acaba en punta, pues sería un hilo de siembra. Asa de siembra, hilo de siembra. Y aquí tendríamos las asas de siembra calibradas, desechables, desechables de plástico. Estas de aquí serían de un microlitro y estas de aquí serían de diez microlitros. También las hay de cinco, pero son menos frecuentes. Muy bien. Seguimos con el material. Pues podemos utilizar un asa o espátula de Deglaski, ¿de acuerdo? Esta puede ser o bien de vidrio o bien desechable. Si se utiliza asa de vidrio, pues hay que esterilizarla, o bien con alcohol, bien a la llama. Y si es desechable, pues es de usar y tirar. Vale, las asas de Deglaski pueden ser de forma triangular, con un triangulito, o en forma de L. Ahora veremos alguna imagen. Las asas de Deglaski, digamos que son útiles para hacer siembras en superficie. Siembras donde yo quiero un césped, sembrar una superficie lisa. También podemos utilizar pipetas automáticas. Las pipetas automáticas utilizan puntas estériles y es cuando yo quiero sembrar un volumen definido, ¿de acuerdo? De una muestra líquida. Si yo quiero sembrar una muestra líquida, pues, por ejemplo, quiero sembrar un líquido cefalorraquidio, ¿no? Pues lo tendré que dispensar ese volumen en la placa con una pipeta automática, una micropipeta. También puedo utilizar hisopos, torundas o escobillones, que estos son como bastoncillos con una bola de algodón, dacrón o alginato. Puede haber diferente material, puede estar hecho de diferente material. El más común es algodón, pero bueno, también están estos polímeros. Y es útil en la toma de muestra de exudados, es decir, cuando viene un hisopo al laboratorio es porque viene un exudado uretral, un exudado conjuntival, un exudado óptico, un exudado vaginal, no sé, hay muchos tipos de exudados. Generalmente viene en estos hisopos. Y bueno, aparte del hisopo lleva un recipiente que sirve de transporte y siembra primaria para estas muestras. Es decir, que yo tomaría la muestra con un hisopo, lo veremos en los vídeos. Yo tomaría la muestra con un hisopo y la introduciría en el contenedor que lleva un medio de cultivo o un medio de transporte para que esta muestra se conserve bien. Bueno, también podemos utilizar para sembrar pipetas pastel, jeringas, pero son menos utilizadas. Muy bien. Aquí tenemos unas imágenes. Esta es una Saeriglaski, esta es en forma de L, pero también puede haber en forma de triángulo. Esta sería en forma de L acodada y nos serviría para sembrar toda la placa en superficie. Y aquí vemos los hisopos. Aquí tendríamos el hisopo de algodón. En este extremo recogeríamos el exudado faríngeo o el exudado que sea y lo introduciríamos en este tubito de aquí, anotaríamos la información de la muestra y la enviaríamos al laboratorio. Muy bien, pues hasta aquí una breve introducción del material que podemos utilizar en las distintas siembras en placa de Petri. Vamos con los vídeos para ver los distintos tipos de siembra. Un saludo. En primer lugar, encendemos el mechero Bunsen. Flameamos el asa de siembra. Enfriamos el asa de siembra sin alejarnos de la llama. Atemperamos el asa tocando el centro de la placa. Y tomamos la muestra. A continuación, apoyamos el asa de siembra sobre la placa y comenzamos a realizar estrías en zigzag sin levantar el asa hasta el final de la placa. Finalmente, flameamos el asa de nuevo para esterilizarla y rotulamos la placa sembrada. En primer lugar, subdividimos la placa en cuatro cuadrantes por su base. A continuación, encendemos el mechero Bunsen. Flameamos el asa de siembra. La enfriamos sin alejarnos de la llama y atemperamos en el centro de la placa. Después, tomamos la muestra y hacemos una estrella simple en cada cuadrante. sin esterilizar entre cada una de las siembras. Finalmente, flameamos el asa de siembra y rotulamos la placa. Comenzamos, como siempre, flameando el asa de siembra en el mechero Bunsen. Enfriamos cerca de la llama y atemperamos tocando el centro de la placa. Por último, tomamos un par de colonias. Después, realizaremos una pequeña estría en un lateral. Esterilizamos el asa de siembra. Atemperamos tocando el agar y volvemos a hacer una segunda estría arrastrando parte de la primera. y volvemos a esterilizar el asa. Atemperamos. Atemperamos. Y hacemos una tercera estría arrastrando parte de la segunda. Flameamos el asa. Enfriamos de nuevo cerca de la llama. Atemperamos el asa. Atemperamos sobre el agar. Y realizamos una cuarta estría arrastrando parte de la tercera. Y terminando con una virgulilla. Finalmente, esterilizamos el asa de siembra. Y rotulamos la placa. Empezaremos encendiendo el mechero Bunsen. Enfriamos el asa. Empezaremos encendiendo el mechero Bunsen. Para la siembra en superficie, debo trabajar con pipeta automática. Con caja de puntas estériles, que solo abriré cerca de la llama. Con una muestra líquida, de la cual tomaré 100 microlitros. Y depositaré el volumen de siembra en el centro de la placa. Desecho la punta. Y tomo un asa de Deglaski, desechable, sin tocar su parte acodada. A continuación, deslizo el asa hacia arriba y hacia abajo, mientras muevo la placa en círculos, para repartir uniformemente el volumen de siembra. Finalmente, desecho el asa y rotulo la placa. Finalmente, desecho el asa y rotulo la placa. Comenzaremos encendiendo el mechero Bunsen. Y rotulando la placa de Petri, ya que no podré darle la vuelta más adelante. Con ayuda de una pipeta automática y de puntas estériles, tomaré 100 microlitros de inóculo. Deposito el volumen de siembra sobre la placa vacía, desecho la punta, y tomo un frasco de microbiología con medio de cultivo sólido fundido. Flameo la boca por la llama, y vierto el medio caliente sobre el volumen de siembra. Tapo la placa, flameo la boca del frasco, y homogenizo el cultivo haciendo giros y cambiando el sentido del giro con frecuencia. Finalmente, apago el mechero Bunsen. 工fe güzel Para la siembra con hisopo, debo abrir el contenedor de la muestra que estará precintado y sacar el hisopo con la muestra impregnada en él. Sin alejarme demasiado de la llama. Tomo la placa y realizo tres estriaciones simples por toda la placa, exprimiendo el hisopo contra el agar. Para conseguir una distribución homogénea de la muestra. Devuelvo el hisopo a su contenedor y desecho la muestra. Finalmente, roturo la placa. Muy bien, pues continuamos con las normas de seguridad. Una vez que ya hemos visto cómo se hacen en el laboratorio los distintos tipos de siembra y qué resultados podemos obtener en función de esa siembra. Pues bien, unas normas de seguridad bastante básicas. En primer lugar, disponer de todo el material en la zona donde se realizará la siembra. Es decir, que tenga pues las asas, el vaso para los desechos, el mechero bunsen, que lo tenga todo. Que si voy a abrir una placa, que no luego la tenga que cerrar porque me falta algo y tenga que luego volverla a abrir. Disponer de todo el material en la zona de trabajo. Trabajar en ambiente estéril, mechero bunsen, cerca de la llama o campana de flujo laminar. Verificar que se trata de la muestra correcta y que está identificada. Es decir, la etiqueta o el número de muestra. Si viene anotada en el recipiente, tendré que anotarla en la placa para respetar la trazabilidad. Verificar que los medios de cultivo están en buenas condiciones y atemperados. Están en buenas condiciones, sobre todo que no se han secado, que no están caducados. Los medios de cultivo suelen perder agua, aunque sean comerciales. Perdón. Aunque sean comerciales y no los hayamos preparado nosotros en el laboratorio. Se secan con mucha facilidad y cuando se caducan, pues prácticamente hay que tirarlos. Y que estén atemperados. Que antes de sembrar, pues que estén a temperatura ambiente. Destapar no imprescindible la placa porque se va a contaminar. Si estoy todo el rato abriendo la placa, fuera, lejos de la llama. Las placas o bien los contenedores de muestras. Estrilizar el asa de siembra y esperar a que se atempere. Porque si el asa quema, pues cuando toque la biomasa que forman las colonias, pues me las voy a cargar. Las voy a quemar, se va a oír ese sonido de... Como que estoy quemando esa colonia y por lo tanto voy a matar a todas las bacterias que hay ahí. Por lo tanto, una vez que la haya esterilizado, que el hilo de siembra o el asa de siembras ha estado en ese rojo brillante candente, pues esperar a que se atempere para tocar la placa, las colonias que encuentren la placa. A veces yo lo que hago, como habéis visto en los vídeos, pues es que atempero el asa de siembra en una zona donde hay agar solamente y la enfrío tocando el agar. Incubar las placas invertidas, ya que se evita la caída de agua de condensación de la tapadera sobre el medio de cultivo. Es decir, si esto es la tapadera, aquí y aquí abajo está el medio, pues como el medio pierde mucha agua, como os he dicho antes, pues ese vapor va a subir hacia arriba y se va a condensar en la tapadera. Aquí abajo tengo el medio con el crecimiento y aquí esto es la tapadera. Entonces, cuando yo mueva la placa, las gotitas que se han formado de condensación en la tapadera van a caer aquí en el medio y va a distorsionar la morfología de las colonias, va a hacer que el medio esté mucho más guarro. De otra manera que para eso lo que yo tengo que hacer es incubar la placa con el medio de cultivo aquí arriba y la placa abajo, de tal forma que si se genera vapor de condensación, se va a generar abajo y nunca va a caer al medio de cultivo. Y al ponerla invertida, se va a generar mucho menos vapor de condensación abajo. Por eso tengo que rotular la placa en la parte de abajo, porque como va a estar incubada del revés, pues yo podré mirar qué he sembrado, qué medio es al mirar la parte de abajo de la placa de Petri. Bien, autoclavar el material desechable antes de su iluminación como residuos asimilables suburbanos. Todo el material desechable como asate siembra, asate tiglaski, las puntas de pipetas automáticas, todo ese material que ha estado en contacto con bacterias, con patógenos, lo puedo desechar en el contenedor de residuos biológicos, o lo puedo esterilizar en el autoclave y desecharlo como si fuesen residuos asimilables urbanos, en una papelera o en un contenedor de materia orgánica de residuos urbanos. No tendría que utilizar un contenedor especial para agentes biológicos infecciosos. Y nada más. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar la presentación y los vídeos. Estas son las fuentes de imágenes que he utilizado durante la presentación. Y nada más. Hasta aquí esta práctica, este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis entendido cómo se realizan todos esos tipos de siembra en placa de Petri. En el siguiente vídeo veremos cómo se hacen las siembras en tubo de vidrio. Pues nada, hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.